en algún momento de nuestra vida, ¿verdad que sí? Y necesitamos que Dios nos dé un refrigerio en nuestro corazón y en nuestra alma. Alabado sea el Señor. Es cierto que sufrimos, que a veces nos cansamos, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados. Que el cielo da las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y nos sentimos desmanar. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname de fuego, dame de tu ciudad. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname de fuego, dame de tu ciudad. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, que nos sentimos desgastados. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, que peleamos la batalla y nos sentimos desgastados. Espíritu Santo, que nos dan las fuerzas, que nos sentimos solos, que el corazón se agota y nos sentimos desvanear. Espíritu Santo, que nos sentimos desgastados. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname de fuego, dame de tu ciudad. Espíritu Santo, que nos sentimos desgastados. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname de fuego, dame de tu ciudad. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname de fuego, dame de tu ciudad. Espíritu Santo, que me refresca mi corazón. Dame de tu agua, refresca mi corazón. Que el fuego de tu vera, satúrame interior. Satúrame interior, me refresca mi ser. Que la vida en mi alma, Espíritu Santo, que me refresca mi ser. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname de fuego, dame de tu ciudad. Ven y refresca mi corazón. Espíritu Santo, levántame, Espíritu Santo, satúrame, lléname de fuego, dame de tu ciudad. Ven y refresca mi corazón. 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 Ven y refresca mi corazón.